Hola, buenos días. Les habla Leandro Rodríguez nuevamente. Hoy es 2 de marzo de 2015. Bueno, como les prometí, les voy a ir grabando día a día la evolución de mi cuenta en Itoro para que los que quieran abrirse su cuenta y recuerden que es gratuito y que pueden practicarlo con cuenta demo puedan hacerlo. Bien, para los que ven por primera vez este video, recuerden aquí en este video también va a haber un enlace al video anterior en donde explico de qué se trata todo esto. Por lo que si quieren seguir un orden, vean el video anterior en donde yo explico de qué se trata de Itoro. Si ya saben de qué se trata Itoro, es muy simple. Yo lo que estoy haciendo, estoy mostrando la evolución de mi cuenta desde que la abrí hasta el día de hoy. Bueno, el video lo grabé el jueves pasado, estaba en 3.49, ahora ya estoy en 3.60. Como siempre, los dos traders que estoy siguiendo están dando muy buenos rendimientos. Entonces, quería mostrarles que seguimos ganando y vamos a ir por mucho más durante el mes de marzo porque esta gente, la verdad, que está trabajando muy, muy, muy bien. Así que quería explicar un par de cositas. Simplemente, tengan en cuenta que cuando copien a un trader en demo no van a ver el saldo acá. Para ver ese saldo, lo que van a tener que hacer es loguearse aquí donde dice Trading. Bien, dan clic en Trading. Se va a abrir una ventana nueva y les va a preguntar. Entonces, ustedes tienen que poner práctica. Cuando ustedes pongan práctica, directamente les va a dar la posibilidad de loguearse. A mí, por ejemplo, como estoy en modo real, me aparece en modo real. Pero, 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 si ustedes están siguiendo a alguien en cuenta demo, cuando se loguean ahí en Trading, lo que tienen que hacer, lo voy a hacer para que lo vean. Vamos a poner aquí cerrar sesión, ponemos salir, aceptar. Y, por ejemplo, supongamos que yo me quiero loguear con una cuenta mía de práctica. Bueno, que es la que abrieron ustedes. Entonces, pongo la cuenta, pongo la contraseña y pongo iniciar. Bien, y acá veo lo que sería el movimiento de mi cuenta de práctica, Leandro Demo. Bien, o sea que hay que tener en cuenta algo. Cuando ustedes sigan a alguien en demo, no van a ver su saldo acá. Tienen que loguearse en Trading, colocar su cuenta de práctica y acá van a ver cómo van los traders. Bien, después ustedes deciden, deciden si lo siguen en real o no. Pero, en principio, el movimiento lo van a ver acá. No lo van a ver acá. Eso es muy importante porque ya muchos me lo preguntaron y les quería dejar claro. Otra cosa que les quería comentar es que cuando, para enviar o retirar dinero, se pueden usar todos los medios conocidos y que el retiro de dinero demora entre 4 y 5 días máximo. Bien, para que esté muy claro. Este es un broker regulado. La seguridad de los fondos está garantizada porque están en el Banco Berkley's y está regulado en la Unión Europea. Bien, o sea que no tengan ningún problema porque es un broker que está absolutamente regulado. Otra cosa que les quería decir también es que ustedes pueden directamente copiarme a mí. Bien, me buscan LJRB 1972. Bien, me buscan y ponen copiar. Entonces, todos los cambios que yo haga en mi cuenta o a las personas que yo siga también se les va a replicar a ustedes. O sea que pueden copiarme a mí directamente. Bien, LJRB 1972. Y todo lo que yo haga, los traders que yo elija, directamente se les va a replicar a ustedes. Bien, recuerden que pueden asignarle un 40% de capital a cada trader. No pueden asignarle el capital completo. O sea que es bueno diversificar. O sea que si me quieren seguir a mí, ponen LJRB 1972 y me siguen. Me siguen a mí, lo siguen a él, lo siguen a otro trader. Y de esa forma van viendo cómo les va dando ganancia seguir a determinados traders. Bien. Bueno, les aconsejo si llegan por primera vez a este vídeo, que vean el vídeo anterior en donde explico de qué se trata. Pero es muy sencillito. Esto es Forex. Forex. En donde ustedes no tienen que hacer nada más que seguir a los ganadores. No tienen que preocuparse por invertir, ni hacer análisis técnico, ni nada. Simplemente vienen acá a operadores, eligen a los operadores que más les gusta. Acá donde dice búsquedas populares. Y los marcan. Por ejemplo este. Vamos a ir acá. Y a partir de que los marcan, tienen opciones de seguirlo, de copiarlo, con dinero real o dinero ficticio. Supongamos que yo vengo aquí a este señor y lo quiero copiar. Le pongo aquí abajo copiar. Y cuando le pongo copiar me aparece dos opciones. Si lo copio con dinero virtual, que tengo que recordar que para ver el movimiento tengo que hacerlo por el web trader. o copiarlo con dinero real. Y que me da la opción de agregar dinero real. Bien. Entonces, todo muy muy sencillito. Esta es una gran oportunidad para invertir y ganar un dinero. Yo estoy obteniendo, desde que puse 200 dólares, puse 200 dólares a mediados de febrero y ya tengo 360 con 65. Es una ganancia que en pocos lugares se puede llegar a obtener. Así que, es muy seguro. Esto no es ningún, no es nada que, que ustedes no tengan poder sobre su dinero. Ustedes pueden pedir el retiro cuando quieran. Y pueden dejar de seguir a los traders cuando se les dé la gana. Simplemente van a las configuraciones de ese trader y lo dejan de copiar. Nada más que eso. O sea que aquí tienen absoluto dinero, absoluto manejo de su dinero. Y no tienen que hacer absolutamente nada más que copiar a los que van ganando. Recuerden que si me quieren copiar a mí, tienen que buscarme como LJRV1972 aquí en el buscador. Y una vez que me encuentran, ponen copiar. Y ya están copiando todas las cosas que yo hago también. Bueno, eso es todo por hoy. Volveremos mañana para que sigan viendo cómo vamos evolucionando con Itoro. Ábranse una cuenta hoy mismo desde el enlace que está debajo del vídeo y empiecen a hacerlo con cuenta demo o con dinero real. Yo lo hice con dinero real porque la verdad que es muy seguro y funciona muy bien. Así que no quería perder tiempo. Así que, amigos, los dejo hasta mañana y muchas gracias por estar dentro de el grupo de nuestro blog. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!